Música Inicia nuevamente Respuestas en 30 Minutos. Soy Laiden Félix y como siempre todo un placer compartir y acompañarlos en esta media hora de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Explicaremos cuáles métodos anticonceptivos son más utilizados y conocidos por los y las dominicanas. Especialistas señalan por qué algunos adultos niegan y no aceptan la sexualidad de los y las adolescentes. Analizaremos los casos de personas que fantasean con personas diferentes a su pareja durante el acto sexual. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. Datos de la encuesta demográfica y de salud de República Dominicana Endesa del 2013 revelan que las mujeres dominicanas tienen un alto conocimiento sobre la existencia de métodos que pueden impedir embarazos no deseados, independientemente de si están casadas, unidas o si han tenido alguna experiencia sexual. Los métodos modernos de planificación familiar más conocidos por las mujeres dominicanas son la píldora y el condón masculino, la esterilización femenina y las inyecciones y el DIU y el implante. Al momento de la entrevista se les preguntó a las mujeres que no estaban embarazadas si utilizan algún método para evitar un embarazo o si lo usaba su pareja sexual. En el total de mujeres encuestadas, el 72% refirió que usaba algún método anticonceptivo. La misma cifra se obtuvo en Endesa del 2007. El coito interrumpido es el método tradicional más conocido. En el total de mujeres, el 72% lo conoce, aumentando entre las mujeres casadas o unidas con un 79% del conocimiento. El método del ritmo es conocido por el 69% de todas las mujeres encuestadas. El número de mujeres que usan métodos anticonceptivos aumenta con la edad, ya que los datos revelan que el 55% de las mujeres de 15 a 19 años usa algún método anticonceptivo. El 81% de las mujeres de 35 a 39 años de edad usa algún método anticonceptivo. Y el 77% de las mujeres de edades entre 44 y 49 años usa algún método anticonceptivo. En nuestro país, la investigación reveló que el mayor proveedor de métodos anticonceptivos es el sector público, a través del Ministerio de Salud Pública, con el 53% de las usuarias actuales, los cuales se enfocan en ofrecer las inyecciones y esterilización femenina como métodos anticonceptivos recomendados, y en menor medida ofrecen el DIU y la píldora anticonceptiva. El sector privado, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, atendió el 44% de la demanda de métodos modernos, cubriendo principalmente la oferta de la píldora anticonceptiva y del condón masculino, suministrados básicamente por las farmacias privadas. A las mujeres que conocían o habían oído hablar de los métodos anticonceptivos, pero que no estaban practicando la anticoncepción al momento de la encuesta, se les preguntó sobre sus intenciones de usar en el futuro algún método de control de la natalidad. El 63% de las mujeres en unión y que no estaban usando anticonceptivos manifestó su intención de usarlo en el futuro. El 3% se mostró insegura de usar algún método anticonceptivo y el 34% no tiene en mente utilizar anticonceptivos en el futuro. Cada una de estas cifras revelan que de alguna forma u otra, las personas conocen sobre los métodos anticonceptivos. Sin embargo, poseen muchas dudas y mitos sobre el uso adecuado de los mismos, lo que se refleja en las altas cifras de embarazos no planificados y en el número de abortos clandestinos que se producen diariamente. Es momento de irnos a una pausa, pero ustedes continúan con nosotros porque a regreso explicaremos por qué algunos adultos niegan y no aceptan la sexualidad de los y las adolescentes. Además, analizaremos los casos de personas que fantasean con personas diferentes a su pareja durante el sexo. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram para que conozcan nuestra programación diaria y vean todos los temas que publicamos diariamente. Continúen en sintonía porque en breve regresamos. ¡Gracias!